¡Suscríbete al canal! ¿Sólo usted ha logrado sobrevivir al ataque? Sí, señor. Lamentablemente, mis amigos murieron. Vuelvo a casa. El señor Torcuato Ferrira vino a verle. Es amigo de su hermano. Antes de morir, su hermano me pidió que la cuidara. Y es lo que voy a hacer. Visca, Cataluña. Visca, Cataluña. ¡Julia! ¡Julia! ¡Bruno! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Está vivo. Hace tiempo vino un hombre. Dijo que había muerto. Vendió la casa, el astillero y se fue con tu hermana. ¡Pagón! A la Argentina. Primero voy a buscar a mi hermana y luego me culparé de Torcuato Ferreira. ¿Torcuato Ferreira? ¿Dijiste? ¿Sí? ¿Lo conoces? Todos trabajamos un poco para entrar. Yo lo conozco. ¿Es él? Ese hombre es la salvación para nosotros. Es un regalo de Dios y vos lo despreciás como si tuviésemos para elegir. No voy a casarme con alguien que no amó. Amor es pensar en tu familia. Es pensar en cómo vamos a hacer para pagar la medicación para tu padre. Vos tenés una sede de revancha enorme. No hablas lío. Ferreira es un tipo poderoso. Gracias. Sequea, Rosario, ¿y esta? Julia. ¿Aprende español? Ni en mogu y un múbich. Para lo que vas a hacer no necesitas aprender español. Necesitas estar linda nada más. ¿Estás viendo, papá? ¿Te gusta más que yo? Cualquiera. No, está más que tú. ¡Hija de puta! ¿Qué tal, Diego? Esto es culpa de Torcuato. Creo que me adelanté en jugar a Torcuato. Quiero darle una oportunidad. Voy a vengarme. Y lo haré de la peor manera. Buscaré lo que más quiere en el mundo. Y lo arrancaré en sus brazos, como él hizo conmigo y con mi hermana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video